¿Cómo se puede cumplir con las formalidades? ¿Cómo se puede cumplir con las formalidades de la academia? Que no todo es discriminación. ¿Qué quiere decir que no todo es discriminación? Capaz que los hombres ganan más que las mujeres, pero capaz que los hombres están más capacitados que las mujeres. Capaz, capaz, nadie se ofenda todavía. Ahora, lo que estoy diciendo es que si el hombre gana más que la mujer, pero esa explicación se debe a que el hombre está más capacitado que la mujer, más educado que la mujer, más productivo que la mujer, entonces capaz que el diferencial salarial que se observa no es discriminación. Por el otro lado, tenemos que si el hombre gana lo mismo que la mujer, pero la mujer está más capacitada que el hombre, a pesar de que gana lo mismo, está siendo discriminada, porque está ganando lo mismo con una capacitación mayor, con una productividad mayor. Lo que les estoy diciendo es que la observación sencilla de los promedios no alcanza para entender si hay discriminación en un mercado o no lo hay. Esto es la idea que, en separado, Blinder en el 73, Oaxaca en el 73, trabajaron. Y lo que lograron es decir, vamos a descomponer el diferencial salarial hombre-mujeres en una parte que se deba a diferencias en las características de los hombres y las mujeres, y una parte que eventualmente no se deba a la diferencia de las características de los hombres. Si yo encuentro que hay un cierto diferencial salarial y que de repente la mitad la puedo explicar por el diferencial de las características observables, eso quiere decir que la otra parte no la puedo explicar. Y la parte que no puedo explicar es la parte que realmente voy a llamar discriminación. discriminación va a ser la parte del diferencial que encontremos entre hombres y mujeres, o blancos o negros, o la división que ustedes quieran tener, que no puedo explicar por las características observables de los individuos. Eso es lo que vamos a llamar discriminación en economía. Ahora, esta primera literatura que se aplicó a todo el mundo, en Uruguay, y varios trabajos hechos, trabaja en los salarios promedios. Con el desarrollo de técnicas econométricas más avanzadas, se empezaron a tirar regresiones solo en los promedios, y se pasaron a tirar lo que se llaman regresiones cuantílicas. Las regresiones cuantílicas empiezan a mirar lo que pasa en los distintos puntos de la distribución del ingreso. Y ahí aparecieron dos conceptos nuevos. Uno que se llama pisos, pero relacionados. Pisos pegajosos y techos de cristal. ¿Qué es un techo de cristal? Un techo de cristal es cuando el gap entre los hombres y las mujeres se da mayormente en los niveles altos de la jerarquía laboral, de la distribución del ingreso. Capaz que no pasa nada en promedio. Capaz que en promedio, hombres y mujeres son igualmente tratados y reciben iguales condiciones. Pero el jefe, el jefe es hombre. ¿Entienden lo que estoy diciéndoles? Capaz que en la fábrica, para entrar a todos los cargos laborales, salarios son iguales competitivos de hombres y mujeres. Pero en los cargos gerenciales arriba, solo llegan hombres. O lo que sea el cargo más alto que haya que mirar. Eso es lo que se llama techo de cristal. Piso pegajoso es el problema al revés. Capaz que en el resto de las distribuciones son tratados iguales. En promedios, los hombres son tratados iguales que las mujeres. En todos los cargos promedios de las firmas son tratados iguales. Pero en las peores tareas, en los peores escalones salariales, hay solo mujeres. Entonces, en general no pasa nada. Pero pasa alguna cosa en los extremos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Techo de cristal es cuando lo que sucede, sucede arriba. Sucede arriba en la escala laboral. Entonces, primera idea que voy a usar. Yo voy a hablar de techos de cristal. Pero no voy a hablar de techos de cristal en general. Les voy a hablar de techos de cristal dentro de la academia. Dentro del ambiente de la academia. Del ambiente universitario, del ambiente de los investigadores. ¿Qué tiene de que articular este ambiente? Este es un ambiente que es particularmente propicio para estudios de economía laboral. ¿Por qué? Porque la mayoría de los productos que hacemos quienes trabajamos en academia son observables. A ver, cuando una persona trabaja en una firma de ventas y trabaja en un departamento de marketing, es difícil cuantificar cuánto de la idea de esta campaña es mía, cuánto es tuya, cuánto es de él. Entonces, cuánto aportaste al producto es muy distinto, es difícil. Pero en academia todo se observa. Porque ustedes pueden saber exactamente cuántos papers publiqué yo el año pasado. Ustedes pueden saber exactamente en qué journal los publiqué. Si es en un journal bueno, en un journal mediano, en un journal mediocre. Ustedes pueden saber si yo publiqué un libro. O si yo fui a escribir un capítulo en un libro. Ustedes pueden saber si yo escribí, si yo tutoría tesis. Ustedes pueden saber las clases que yo di. Todo lo que hicimos, los que estamos en academia, es observable. Y lo ponemos en nuestros currículums. Entonces existe una literatura, acá les muestro solo uno de los trabajos, para otros países, Unidos, Escocia, Australia, que miran variaciones entre hombres y mujeres en el mundo académico. ¿Qué encuentran? En general encuentran que las mujeres tienen menor probabilidad de ser promovidas. Las mujeres tienen menor probabilidad de ser promovidas a los niveles más altos dentro de las escalas académicas. Pero la mayor parte de las diferencias se deben a características observables. Este es el resultado general que tiene la literatura. No todo, pero la mayor parte de las diferencias se debe a características observables. ¿Qué características observables que son estas? Los hombres en la academia tendemos a ser más productivos que las mujeres. Y voy a cuantificar eso en Uruguay. ¿Por qué pasa eso? Es otra pregunta completamente distinta. Y es una pregunta muy interesante. ¿Por qué la productividad de los hombres en la academia es mayor que la de las mujeres? Hay varias hipótesis. La fecundidad, la maternidad, cómo eso afecta en los periodos claves en el desarrollo. Hay distintas razones. Pero efectivamente hay algo que tiene que ver con diferenciales en la productividad de hombres y mujeres en el mundo académico. Este trabajo que estoy haciendo acá, que estoy presentando acá, la esencia del trabajo lo hice... Este trabajo surge de un documento que escribimos con Daniel Bukstein. Daniel Bukstein también es un graduado de la licenciatura de Economía. También es un graduado de la maestría en Economía de Oort. Y él trabaja en la ANI. Y gracias a eso pudimos acceder a una cantidad de datos y hacer un trabajo que es este. que presentamos en el Gender Summit en México y que recibió financiamiento del Bukstein. ¿Qué queremos hacer en este trabajo? Estudiar promociones en el mundo de la ciencia y de la tecnología en Uruguay. ¿Cómo lo vamos a hacer? Usando datos del mayor programa de apoyo a la investigación que hay en el país, que es el Sistema Nacional de Investigadores. ¿Qué hacemos exactamente? Vamos a estimar el gap en la probabilidad de acceder al SNI, de ser aceptado en el SNI. Diferenciales en la probabilidad entre hombres y mujeres de ser aceptados dentro del programa de SNI. Vamos a ver si hay diferencias en los distintos escalones que tiene el SNI. El SNI tiene niveles más bajos y más altos. Capaz que no pasa nada en acceder al SNI, pero capaz que hay diferenciales en lograr, en llegar a los niveles más altos del SNI. Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descomponer ese gap en la parte que se debe a características observables y la parte que no podemos explicar. Y ahí vamos a estar testeando formalmente si existe un techo de cristal. Y después vamos a considerar posibles hipótesis para este techo de cristal. A ver, estas cosas probablemente en Uruguay ya sean conocidas. Esto está basado en una presentación que se hizo en otros países. A ver, la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, fue creada en el 2006 por el gobierno como un elemento clave, como una institución clave en el desarrollo y la interacción de la investigación con el sector productivo. Una de las cosas que se estableció, uno de los instrumentos más fuertes que estableció la ANI es el Sistema Nacional de Investigadores, cuya primera llamada se hizo en el 2008 y ahí fueron evaluados por primera vez en el 2008 y entraron en el 2009 los primeros investigadores que fueron categorizados en el SNI. Ser categorizado en el SNI puede hacerte entrar en cuatro niveles. El nivel más bajo se llama el nivel Iniciación a la Investigación. Después hay un segundo nivel que se llama nivel 1, nivel 2 o nivel 3. El máximo nivel al que se puede acceder es ser investigador nivel 3. El más bajo es ser un investigador en categoría Iniciación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el subsidio que recibís, el apoyo estatal que recibís. Es la primera diferencia. En diciembre del 2015, que es cuando esto se estuvo evaluado, un investigador valor categorizado en Iniciación recibía 246 dólares por mes y uno que estaba en nivel 3 recibía aproximadamente 500 dólares por mes. Aparte hay diferencias, otras diferencias. La plata es una diferencia que es según los niveles, pero hay mucho que tiene que ver con reputación. Estar más alto te da más reputación. Sos invitado a más charlas, a conferencias, a círculos. Podés tutoriar más tesis. O sea, la ANI te da beneficios para interactuar con otras personas. Hay ciertas ventajas en estar más alto que más bajo. Por supuesto que una es la directa que tiene que ver con el distinto subsidio que cobran los investigadores. En el 2015, que cuando empezamos, había 1.500, 1.438 investigadores, 460 en nivel Iniciación, 623 en nivel 1, 281 en nivel 2 y 74 en nivel 3. Yo quiero que noten que, claro, es mucho más difícil entrar a nivel 3 para todos, para los hombres que para las mujeres. Menos para el nivel 2, menos el nivel 1. Esa es una cosa básica que va a ser. O sea, entrar a nivel 2, entrar a nivel 3, que son los niveles más altos del sistema, es difícil para todos. La pregunta es, ¿no será más difícil para hombres que para mujeres? Esa es la pregunta del techo cristal. Para todos es más difícil llegar al nivel 3. Ahora, ¿es igual de difícil para hombres y para mujeres? Nosotros vamos a trabajar con datos del Sistema Nacional de Investigadores. Para postular el Sistema Nacional de Investigadores, hay que cargar un CV en un formato muy específico, se llama el CVUI. Todos estos CVUI están disponibles en la web. Pero hay que tener una precisión, y por eso fue muy importante trabajar con Daniel Buxey, en este proyecto, que trabaja en la ANI. El problema que hay es que cuando uno carga su CVUI, no siempre tiene el incentivo mantenerlo como se llama actualizado. O sea, yo fui rankeado el SNI hace un año y medio, y después que fui rankeado en el SNI, no estoy permanentemente actualizando como se llama mi CVUI, porque me da pereza. ¿Cuándo voy a dejar mi CVUI perfecto al día con todos mis méritos? Un día antes de la próxima evaluación que tenga. Entonces, hay que tener en cuenta que los CVUI están actualizados, solo en la víspera de ser evaluado. ¿Me entienden? Entonces, nosotros vamos a mirar los CVSUVs de todos los investigadores que postularon desde el 2009 hasta el 2014, y lo vamos a mirar en la fecha en la que fueron evaluados. Al mirarlos en las fechas que fueron evaluados, garantizo que están los incentivos alineados de los investigadores de cargar toda la información que corresponde. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hacerlo directamente sobre los CVUI que están en la web, tiene dos problemas. Primero, no observo a los rechazados. ¿Me entienden? Estoy diciéndoles. En la web solo se colgaron los que entraron al sistema, y yo no observo a los rechazados. Yo quisiera ver, no solo los que están en 3, en 2, en 1, en 0, yo quiero ver también a los rechazados, porque quiero ver la probabilidad de entrar. Para ver la probabilidad de entrar, tengo que ver cómo eran los que no entraron. Y el último problema es que tengo que tener los CVs actualizados y en fecha y forma. Ok. Esto es un poco de datos, y acá empiezan a haber cosas. En total hay 6.751 CVs UIs que vamos a evaluar. La mitad, más o menos, de hombres, la mitad de mujeres. Un poquito más de mujeres que de hombres. ¿Lo ven? La probabilidad de ser admitido, la probabilidad unconditional, del 100% de los hombres que postularon, un 60% fue admitido al SNI. Del 100% de las mujeres que postularon, un 53% fueron admitidas al SNI. Ya ven que de la resta de estas dos cosas, surge de que hay un 7% más de probabilidad de los hombres de ser admitidos al SNI que de las mujeres. Los hombres tenemos un 60% de probabilidad de ser admitidas, las mujeres 53%. Sin controlar por nada. Hay 7 puntos porcentuales en que los hombres tienen mayor probabilidad de entrar al SNI que las mujeres. Bueno, hay que ver si esto es por alguna característica observable o no. Ahora, veamos esto cómo se desagrega. Miren acá el nivel de iniciación. En el nivel de iniciación, en realidad, las mujeres tienen más chance que los hombres de entrar. ¿Lo ven? Y en nivel 1 da más o menos lo mismo. ¿Dónde empieza a haber una diferencia? Acá en el nivel 2. En el nivel 2, 9.5% de los hombres llegan al nivel 2 y solo 5% de las mujeres llegan. Como el doble. Y miren el nivel 3. En el nivel 3, un 3,5% de los hombres, de las postulaciones hombres, llegan al nivel 3 y solo 0,5% de las postulaciones mujeres llegan al nivel 3. Miren, en total, un 2% de las postulaciones llegan al nivel 3. Pero este 2% es distinto por género. 3,5% de las postulaciones masculinas llegan al nivel 3. 0,5% de las postulaciones femeninas llegan al nivel 3. Esto es enorme. Son 7 veces. Es un orden de magnitud de 7. O sea, para todos es difícil llegar al SNI. Pero acá hay un orden de magnitud de 7 en entrar al SNI. Ojo, todavía no hay discriminación. Porque todavía no hay un efecto discriminatorio acá. Porque capaz que los hombres realmente son mucho mejores que las mujeres. Acá el gráfico lo muestra lo mismo de otra manera. Miren, en promedio de los rechazados, hay un poquito más que mujeres que hombres. Esta raya que está acá es el promedio de postulantes mujeres. Más o menos la mitad de las rechazadas son mujeres. Más o menos la mitad de los que están en nivel de iniciación son mujeres. Más o menos la mitad de los que están en nivel 1 son mujeres. Pero cuando vamos a nivel 2, 35% y cuando vamos a nivel 3, 12%. Ven que esto sugiere que hay algo que está pasando y que no está pasando en los promedios. No está pasando abajo. Hay algo que está pasando y está pasando arriba. En los rangos altos del SNI. El modelo básico que tengo, no me voy a determinar en esto, es pensar que hay una productividad de cada investigador. La productividad del investigador es observable. Dependerá de ciertas características observables y hay un factor de conversión que las permite. ¿Qué es esto? Cantidad de papers publicados, cantidad de, como se llama, de papers en revistas, cantidad de papers en libros, cantidad de capítulos, capacidad de tesis, tutoría, todo lo que tengas. Eventualmente, habrá una barrera, un P asterisco, y si esta productividad que vos tenés es mayor que la barrera que ponen la comisión que te evalúa, si vos con tu productividad pasás la barrera que pusieron la comisión evaluadora, sos admitido. Si tu productividad queda por debajo de la barrera, no sos admitido. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Ahora, ¿qué pasa eventualmente si no solo miro ser aceptado o no ser aceptado? Capaz que tu productividad está muy por arriba, a medida que se más amplia ese diferencial, puede ser que entres, que seas rechazado, o que entres a nivel iniciación, o que entres a nivel 1, o que entres a nivel 2, o que entres a nivel 3. Entonces, si estoy mirando solo la decisión de entrar o no entrar, nos lleva a lo que los economistas llamamos un modelo PROBIT. Si yo estoy mirando un modelo en el cual no solo digo si entro o no entro, sino que entro a nivel iniciación, o entro a nivel 1, o entro a nivel 2, o entro a nivel 3, estoy mirando un modelo que la variable es creciente, es un modelo PROBIT ordenado. Un número más alto vale más. Es mejor estar en el 3 que en el 2, que en el 2 que en el 1, en el 1 que en el 0. ¿Está bien? A ver, ¿qué es lo que voy a usar? Lo que voy a hacer es una extensión, metodológicamente, de la descomposición de Oaxaca Blinder. La descomposición de Oaxaca Blinder decía, el salario del individuo I del grupo G, dependía de las características del individuo I del grupo G, por el repago a estas características que se le haga al grupo G. Entonces, el diferencial del salarial entre los males y los females, entre los hombres y las mujeres, al final dependía de una parte que era diferencias en las características, eventualmente los hombres más educados que las mujeres, los hombres más capacitados que las mujeres, eventualmente los hombres más productivos que las mujeres, y un diferencial en los coeficientes. Esto es lo que se llama la parte observable del diferencial. Esto es la parte del diferencial salarial que se debe a diferencias en las características. Y esto es la parte del diferencial salarial que no puedo decir que se debe al diferencial de las características. Todo esto está desarrollado con detalle en el documento que se les repartió, que pueden verlo, que está colgado en la página web de la universidad, que está colgado en la página web del video. Ahora, esto es cuando la variable que yo miro es como salario, que es una variable continua. Ahora, lo que yo les dije es entrar en SNI no es una variable continua, es entro o no entro. ¿De verdad? Si entro, éxito, vale 1. Si no entro, fracaso, vale 0. O entrar en los distintos niveles, puede ser, entre el nivel iniciación, éxito parcial, nivel 1. Entre el nivel 1, vale 2. Entre el nivel 2, vale 3. Entre el nivel 3, vale 4. Entonces, esta descomposición se puede extender a descomposiciones no lineales. Y estas son las fórmulas, que se ven medias espantosas. Pero acá no hicimos nada nuevo. Esto es una literatura que existe. Yo lo único que hice fue tomar la descomposición, la extensión de las descomposiciones, a la Oaxaca Blinder, para modelos no lineales. Y lo único que precibo que ustedes retengan acá, es que hay una parte de las diferenciales en las probabilidades que se va a deber a cosas observables, y una parte que se va a deber a cosas que no son observables. La parte que se va a deber a diferenciales observables, es lo que voy a decir, la parte de las diferencias en las probabilidades que se deben a las distintas características que tienen hombres y mujeres. Y la otra parte, es la que le vamos a pegar al concepto eventualmente más preocupante para nosotros, de eventualmente de un tratamiento diferencial discriminatorio o algo por el estilo. ¿Me siguen? Ok. Entonces, déjenme empezar a mostrarles resultados. Ok. Yo tengo un 51% de postulantes mujeres, y la edad promedio de los postulantes es 42.9. Los hombres en promedio tenemos 43.7, las mujeres tienen 42.2. Esta es una tabla de diferencias en las medias, y esto lo que hace es un test de diferenciales en las medias. Los hombres somos en promedio 1.5 años, los hombres que postulamos al SNI, somos en promedio un año y medio más viejos que las mujeres. Y estas diferenciales, como ven acá, son todos estadísticamente significativos. A ver, algo debe servir ser más viejo. Experiencia, algo los hombres tienen. O sea, capaz que parte es que simplemente los hombres son más viejos, y por eso llegaron más alto, tuvieron más tiempo para crecer en la escalera. Ahora, también hay otras razones que tienen que ver con méritos. Esto es tener doctorado. 46% de los postulantes hombres tienen doctorado, 40% de los postulantes mujeres tienen doctorado. Los hombres tenemos más doctorado que las mujeres, dentro de los postulantes. Estas son las medidas de productividad. Este es el promedio de los últimos tres años. Capítulos en libros escritos. Los hombres escribimos en promedio en los últimos tres años, punto 9 capítulos en libros. Las mujeres escribieron en promedio en los últimos tres años, punto 79. Los hombres escribimos punto 82 artículos en promedio en los últimos tres años, las mujeres punto 62. Ok, ven, los hombres producimos más. En los últimos tres años producimos más artículos. Más artículos publicados en libros y más artículos publicados en entrevistas. Hay un gap de productividad observable en la cual los hombres tienen más doctorados, tienen más edad y son más productivos que las mujeres postulantes. ¿Por qué pasa eso? Es otra pregunta. Yo no estoy contestando esa pregunta. Eso es un dato de la realidad. Y las comisiones evaluadoras cuando miran, miran los CVs y van a ver que los hombres, en promedio, son más productivos que las mujeres. Entonces, ¿esto explica el techo de cristal? Vamos a ver. Los hombres tutoriamos más tesis que las mujeres. Hay varias cosas que son distintas. Y bueno, y acá tienen por fields, por campos. Esto va a ser importante para la parte final. Ven acá, las mujeres están subrepresentadas en las ciencias agrícolas, están sobre representadas en las ciencias médicas, sobre representadas en las ciencias naturales, menos, más en las ciencias médicas. Social science, ciencias sociales, es más o menos la misma cantidad de hombres y mujeres. Y están sobre representadas en las humanidades y subrepresentadas en la ingeniería. Esto puede ir con algunos preconceptos que todos tenemos. Hay mucha mujer en las ciencias médicas, en las ciencias médicas y de la salud. Hay en las ciencias naturales y en las humanidades. Esas son las áreas, los fields, donde las mujeres están sobre representadas. ¿Está bien hasta acá? Dentro de los postulantes. Acá viene la estimación. La primera estimación que voy a hacer es voy a mirar los coeficientes. Y acá tengo los efectos marginales. El efecto marginal que está acá de mujer da menos 0.28. O sea, es menos 2.8%. ¿Qué quiere decir? Que de los siete puntos que había de la probabilidad de acceder al GAP, de acceder al SNI, los siete puntos de diferencia entre hombres y mujeres de acceder al SNI, después que pongo todos los controles, buena parte de ellos se deben a características observables. Pero hay 2.8% que no puedo explicarlo por las características observables. Voy a repetir. Hay una diferencial de siete puntos porcentuales en la probabilidad de acceder al SNI en favor de los mujeres. Y de los hombres, en favor de los hombres. Hay siete puntos porcentuales de diferencia en la probabilidad de acceder al SNI en favor de los hombres. De esos siete puntos porcentuales, cuatro los puedo explicar. Tres, 2.8, no los puedo explicar. ¿Está bien? Entonces acá estoy diciendo ya que ahora sí empiezo a sospechar que empieza a haber un tratamiento discriminatorio. Después que controlé por las diferenciales de la productividad. El resto de esta tabla les dice las cosas que uno esperaría. Tener más artículos en journals aumenta mi probabilidad de entrar al SNI. Tener más capítulos en libros aumenta mi probabilidad de entrar al SNI. Pero un artículo en un journal vale mucho más que un capítulo del libro. El factor de impacto de la revista también es importante. Dar clases es importante para entrar. Pero dar clases a nivel graduado es mucho más importante que dar clases a nivel de pregrado. Todas las cosas esperables para entrar al Sistema Nacional de Investigadores. Y acá empiezo a mostrarles los resultados en cortes distintos. Lo que les mostré recién era en la probabilidad de entrar al SNI. Ahora les voy a mostrar los diferenciales. El efecto de ser mujer no es la probabilidad de entrar al SNI, sino la probabilidad de entrar a cada uno de los distintos niveles. El efecto de ser mujer en la probabilidad de ser rechazado es positivo y de .060. Las mujeres tienen una mayor probabilidad de ser rechazadas en el SNI. La probabilidad de entrar al SNI, el efecto de ser mujer en la probabilidad de entrar al SNI, me dio no significativo. Al nivel 1 da 2.5%, menos para las mujeres. Al nivel 2 da 1.8% menor para las mujeres. Y al nivel 3 da .8% menor para las mujeres. Esto es después de incluir todos los controles que les mostré en el gráfico anterior. A ver, acá hay que tener cuidado. Si uno mira estos tres números que están acá, vemos que en nivel inicial no hay efectos para las mujeres. Da lo mismo. Para entrar al SNI, las mujeres no están siendo peor tratadas. Vemos que están siendo peor tratadas en los otros niveles. Y parecería que el efecto es más grande en el nivel 1 que en el 2 que en el 3. ¿Lo ven eso? Bueno, esto hay que tener cuidado. No se debe leer así. ¿Por qué? Porque recuerden lo que les dije. Para todos es más difícil entrar a nivel 3 que a nivel 2 que a nivel 1. Entonces, ¿cuánto se ven las mujeres afectadas? O sea, 2% menos de probabilidad en algo que todos tenemos una probabilidad del 30% de entrar es algo. Pero 2% menos de probabilidad en algo que todos tenemos 5% de probabilidad de entrar es un efecto mucho más grande. Entonces, vamos a ver. La probabilidad de entrar a nivel 2 en general, la unconditional probability de entrar a nivel 2 para toda la población es 22%. Las mujeres tienen 2.5 menos probabilidad de entrar a este nivel. ¿Qué quiere decir? Que el efecto mujer, en realidad, es más o menos el 11% de la probabilidad que tiene la población promedio de entrar. Este efecto marginal negativo de ser mujer representa el 11% de la probabilidad que tendría una persona sin importar su sexo. Ahora, este 1.8% que está acá, en algo que en total había 7% de probabilidad de entrar, representa mucho más, es 1.8 menos que tiene la mujer de algo que en total hay 7% menos de probabilidad. Claro, 1.8 de 7% es mucho más. Y ahora, a nivel 3, las mujeres tienen .08 menos por ciento probabilidad de entrar sin ser explicado. Pero en total había un 2% de probabilidad de entrar. Entonces, este .08 en realidad representa un 40% de las probabilidades de llegar a ese nivel. Entonces, acá empiezan a ver el techo de cristal. La parte que queda sin explicar, después de ver los observables, la parte que es puramente asociada a ser mujer, es mayor en los niveles más altos que en los niveles más bajos. Acá se repite el análisis, solo que se mira rechazo, se mira low rank, que es sumar iniciación con nivel 1, y se mira high rank, que es sumar nivel 2 con nivel 3. Esto es importante para algunos controles que se van a hacer después, que precisamos acumular observaciones. Y acá tienen el efecto. Positivo acá, chiquito acá, grande acá. Este es el techo de cristal. Acá pasa poco, acá pasa mucho. Este es el techo de cristal. Cuando se repite esto, que a niveles altos el efecto de mujeres más grande que a niveles bajos, este es un techo de cristal. Acá tienen la descomposición de ojo acá. Hay 7 puntos porcentuales en promedio de entrar a la SNI. Se deben a características 5 puntos. 2.2, no puedo explicarlas. ¿Qué pasa cuando miro eso en los niveles? Cuando quiero ver la probabilidad de ser rechazado, la mayor parte de la probabilidad mayor que tiene la mujer de ser rechazada se debe a diferencias en las características. Las mujeres que son rechazadas realmente son mucho peores que los hombres que son rechazados. La mayor parte se debe a diferencias en las características. Pero cuando voy a mirar a la probabilidad de entrar en el rango alto, la mayor parte queda explicada no por las características, sino por las partes que no puedo explicar, por los coeficientes. Acá es otra forma de ver el techo de cristal. Las características se explican mucho dentro de los rechazados, pero las características se explican menos dentro de los niveles altos del sistema. Ahora voy a presentarles ejercicios de robustez e hipótesis. Ejercicios de robustez. Se nos pidieron tres, hicimos tres ejercicios de robustez. Primero, eventualmente controlar por la productividad inicial. Capaz que lo que pasa simplemente es que las mujeres demoran en entrar en la carrera académica. ¿Y por qué las mujeres demoran en entrar en la carrera académica? Porque postergan el dedicarse de tiempo completo, porque los primeros años después que terminaron su doctorado lo dedican a tener hijos. Entonces, la edad de fecundidad atenta eventualmente contra esos primeros años. ¿Entienden lo que estoy diciendo, Andrés? Entonces, capaz que simplemente lo que pasa es que las mujeres entraron en la carrera esta, por crecer en el mundo academia, simplemente tres años después que los hombres. ¿Por qué? Porque hubo tres, cuatro años que lo dedicaron a tener hijos. Entonces, como entraron en esta carrera tres, cuatro años, ¿eso qué hace? O sea, en el medio de la carrera no hay problema. O sea, para entrar a correr, las mujeres corren. ¿Cuál es el problema? No llegan a la meta. ¿Y por qué no llegan a la meta? Y porque empezaron tres años después. O sea, capaz que todo lo que pasa es que empezaron más tarde las mujeres. Entonces, empezar más tarde no afecta a tu probabilidad de entrar a la SNI, pero sí te afecta a tu probabilidad de crecer. No afecta a tu probabilidad de ser profesora en una universidad. Podés ser profesora en una universidad, pero nunca llegás a acumular todo lo que tenés que acumular para llegar a ser la decana. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Entonces, puede ser que dependa algo de la productividad inicial. Entonces, nos fuimos a avalar, fijar los datos iniciales de productividad en promedio de todos los impostulantes al inicio de su actividad. Ahora, incorporamos eso como control y nos da lo mismo. Da lo mismo. Positivo. Efecto chiquito. Efecto grande. Sigue habiendo un techo cristal. Segunda ejercicio robustez que hicimos. Nos dijeron, ojo, tengan cuidado porque el Sistema Nacional de Investigadores busca promover la productividad de los investigadores. La razón por la cual el SNI me da un subsidio a mí es para que yo sea más productivo. ¿Está bien? Pero esas mismas cosas que me hacen más productivo son las que me hacen crecer en el SNI. Entonces, hay una bidireccionalidad. Por un lado, si soy más productivo, estoy más arriba en el SNI. Pero si estoy más arriba en el SNI, recibo más plata, lo cual me incentiva más a ser más productivo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo eso? Entonces, capaz que la causalidad no va de producción a entrar en el SNI. Capaz que en realidad, antes de empezar todo, todos éramos igual de productivos. Pero el SNI le dio plata a los hombres y no a las mujeres. Y por eso, cuando vuelvo a observarlos, los hombres terminaron siendo más productivos que las mujeres. Porque las mujeres no tuvieron plata para investigar y los hombres sí. ¿Entienden cuál es el extremo de esta idea? Entonces, para testear si esto es cierto o no es cierto, lo que hicimos fue agarramos solo los datos del 2008. De la primera postulación. En la primera postulación, el SNI no pudo tener ningún tipo de efectos sobre la productividad. Porque todavía no habían repartido nada. Entonces, voy a mirar, si solo mirando la primera postulación del SNI, donde el SNI todavía no repartió plata, también se replica esto o no se replica esto. Si se encuentra esto, quiere decir que no es que el SNI está afectando la productividad y está determinando estos resultados, sino que va de productividad a SNI. Y esto es lo que hago en la segunda fila de acá. Miro solo el primer año de la postulación y ven que da lo mismo. Positivo, en el rechazo, chiquito, en nivel, iniciación y uno, rangos bajos, grande, en los niveles altos. Y la tercer control es un control por otro componente de observables más sencillo y también da lo mismo. Ahora, la pregunta es por qué pasa esto. Yo creo haber demostrado hasta ahora que hay un techo de cristal. Hay un techo de cristal grande en el SNI. En promedios, abajo, hay poco que está sucediendo. Las mujeres son tratadas bastante justamente en relación a los hombres. La mayor parte del diferencial de acceder al SNI es observable. En los niveles de iniciación y nivel uno, prácticamente no hay diferencias estadísticas. Pero pasa algo en los niveles dos y tres. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Cuál es la causa? Y ahí voy a proponerles tres hipótesis que voy a testear. Una es lo que una vez una persona que está en el SNI me dijo, esto se llama, esto es el pecado original. ¿Cuál es el pecado original? El pecado original es que el SNI, cuando fue implementado, fue implementado, como es lógico que fuese implementado, de una manera top down, de arriba para abajo. Se nombró primero a la cabeza del sistema, a los cinco integrantes de la comisión honoraria, los cinco grandes investigadores que van a organizar el sistema para abajo. ¿Y ellos qué hicieron? Nombraron a otros grandes señores, señoras, naturalmente, ¿verdad? Que son los que deberían organizar los comités de evaluación de cada área. ¿Está bien? Estos señores que fueron los que organizaron el sistema, no pasaron por el mismo régimen de evaluación que pasamos todo el resto de los postulantes. Ellos fueron evaluados por unas comisiones internacionales, que lo que hicieron fue decir, sí, sí, son buenísimos. Nadie fue rechazado de estos. Ahora, de este grupo que organizó todo, son 39 personas. Hay 35 hombres. Por estar parte de este grupo original de evaluador, automáticamente quedaban ranqueados en el nivel 2 o 3. Claro, es lógico, ¿no? A ver, los que se organiza el sistema de arriba para abajo, tienen que ser... ¿A quiénes vas a poner para evaluar? A los más capacitados, se supone, ¿no? Entonces, es razonable que queden arriba. Pero si cuando en la primera selección, esta que no pasó por los mismos filtros de todos, hubo un sesgo en favor de los hombres, capaz que esto es todo lo que explica por qué en los niveles 2 y 3 hay mucho más hombres que mujeres. El pecado original. La primera vez que se hizo, se hizo mal. Y se asignaron 35 hombres a niveles 2 y 3 de un total de 39. ¿Me entienden lo que es el pecado original? Ahora, el pecado original, si fuese esto lo que pasó, desde el punto de vista de política, es irrelevante. Porque, está, no se equivocamos una vez en el 2009, está, no se equivocamos. Dale tiempo, dejá que se mueran estos señores. ¿No? Va a pasar el tiempo y el sistema va a empezar a filtrar bien. Cada evaluación se va a hacer bien ahora. O sea, si hubo un problema que se hizo entonces y eso está afectando a los números, bueno, bueno, está. El problema al punto de vista de política es menos importante. Porque algo se hizo mal, pero ya se está haciendo bien y el pasaje del tiempo lo va a limpiar. ¿Me siguen? Segunda posible explicación. Es capaz que hay un sesgo, un sesgo de género en las comisiones que evalúan. Capaz que las comisiones que tienen que evaluar a los postulantes tienen ellas un sesgo de género. Y acá les muestro que algo de eso funciona. En el 2009, solo un 5% de los integrantes de las comisiones evaluadoras eran mujeres. 5%. 95% de los evaluadores eran hombres. En el 2010 creció a 12, después creció a 23, creció a 20, y después se estanca en el orden del 30 y pico por ciento. O sea, capaz que lo que pasa es que comisiones dominadas por hombres tienden a evaluar mejor a hombres. ¿Entienden? Capaz que esa es la explicación que está pasando. Habría que explicar por qué eso pasa más arriba que abajo. Pero capaz que lo que pasa es que hay un problema en las composiciones de las comisiones evaluadoras. Y la tercera explicación que vamos a decir es capaz que lo que pasa es solo un problema de los... Es un problema específico de algunos fields, de algunas áreas de trabajo. ¿Qué puede estar pasando acá? Estoy pensando en una lógica tipo de segmentación. Miren, lo que pasa es que en realidad los que están en el field X, el field X es un field que es muy difícil crecer. Muy difícil llegar al nivel 3 es en el field X. Para todos, ¿eh? Porque en este field los que evalúan son amargos. Son amargos y no dejan subir a nadie. A nadie dejan subir. Claro, pero este field X capaz que es un field en el que las mujeres están sobre representadas. Si las mujeres están sobre representadas en el field X, ¿entienden lo que estoy diciendo? Al final lo que voy a encontrar es que en los fields donde se podía subir no había mujeres y en el field donde no se puede subir y nadie puede subir es donde están todas las mujeres. Entonces, cuando miro el sistema en su conjunto, ¿qué voy a encontrar? Un techo de cristal. Hay pocas mujeres en los niveles altos. ¿Por qué? Porque están segmentadas hacia el field que tiene como se llama una comisión evaluadora amarga. Pero si esto fuese cierto, cuando yo miro la descomposición campo a campo, hago el mismo ejercicio para cada field, en ciencias sociales, en ciencias médicas, en las humanidades, en ingeniería, dentro de cada campo no debería estar encontrando tratamientos diferenciales. O sea, en ciencias sociales las mujeres se tratan igual que los hombres, en las humanidades se tratan igual que los hombres, en las ingenierías se tratan igual que los hombres. ¿Saben lo que pasa? Capaz que, no es cierto esto, pero para fijar la idea, capaz que en la ingeniería donde hay pocas mujeres es muy fácil ascender. Y en las humanidades donde hay muchas mujeres es muy difícil ascender. Entonces en promedio las mujeres no ascenden. Porque las mujeres están en los fields donde no hay ascensos. ¿Entienden lo que estoy diciendo eso? Esas son las tres hipótesis que voy a testear. Y cuando vamos a testear las tres hipótesis empiezo a decirles. Acá tienen. Saqué de las estimaciones a los 39 investigadores que organizaron el sistema. a los originales, a los del pecado original. Y se mantiene el techo de cristal. Positivo, negativo y chiquito en los niveles bajos, negativo y grande en los niveles altos. La discomposición de Oaxaca en rechazado las características se explican mucho, en niveles altos las características se explican menos. Así que esta hipótesis del pecado original no tiene mucho poder predictivo. Es razonable, pero no me ayuda a explicar lo que sucede. Segunda hipótesis. Incorporo como control en todas las estimaciones el porcentaje de mujeres que hay en la comisión evaluadora. lo mismo. Positivo, chiquito y grande. El efecto de las mujeres es grande en los niveles altos, es chico en los niveles medios y bajos del sistema. se repite lo mismo. 61% como explicación de características, 41% como explicación de las características. ¿Qué quiere decir? Que la composición de la comisión evaluadora tampoco es lo que explica por qué pasa esto. Lo mismo, final. Dejen mostrarles lo que sucede por campos y voy a empezar mostrándoles lo que pasa en las ciencias sociales, donde estamos nosotros. Miren lo que pasa en las ciencias sociales. El efecto de la mujer es no es significativo. El efecto de la mujer no es significativo. No es significativo. En ciencias sociales no hay un techo de cristal. La variable mujer no es significativa. Pero miren lo que pasa en las ciencias médicas. 69%, ¿se acuerdan que este número era de hoy del 30? Acá está pasando un techo de cristal brutal. Las ciencias naturales está grande. En las ingenierías no. Y en las humanidades también es grande. Entonces, ¿dónde está siendo más grande este efecto de techo de cristal? En tres áreas. Ciencias médicas y de la salud. Ciencias naturales y exactas y en las humanidades. Son las tres áreas donde les dije que las mujeres están sobre representadas. En las tres áreas donde las mujeres están sobre representadas son las tres áreas donde las mujeres aparte están recibiendo el peor tratamiento del techo de cristal. En el momento en que evalué esto, no ahora, ahora hubo un pequeño cambio, había 13 hombres, perdón, había 13 investigadores en el nivel 3 en las ciencias médicas, 13 hombres en el nivel 3 en las ciencias médicas, 13 investigadores hombres, no había una mujer en el nivel 3. Y hay un montón, montón de postulantes en las ciencias médicas. Yo desconozco quiénes son los investigadores de las ciencias médicas y la salud, pero yo veo que hay muchas mujeres postulando y veo que a nivel 3 hay 13 investigadores que llegan al nivel más alto y son todos hombres. Ahora creo que hay una mujer ya que entró en ese nivel, hay como 15 hombres y una mujer, algo así. Entonces, en definitiva, lo último que hago, ahí esto se ve muy poco acá, se ve muy poco en esta tabla, o sea, acá hay una tabla en celeste clarito y una en celeste oscuro. Lo que estoy mostrando en el celeste clarito es la actual distribución de plata que la actual distribución de integrantes del SNI que hay, había 55% rechazados, 54% en nivel candidato, nivel iniciación, 47% en nivel 2, 36% en nivel 3 y 13% en el nivel más alto. Y la que yo pongo en azul es la que debería haber de acuerdo a las características observables. A ver, yo les dije que hay un gap de productividad, las mujeres son menos productivas que los hombres. Entonces, si realmente miro los datos observables, no es que tiene que haber 50 y 50 en cada uno de los niveles, porque las mujeres que observo realmente tienen menor nivel de productividad que los hombres. Pero debería haber un 28% en el nivel 3, no un 13, por las características observables. Debería haber un 44% en el nivel 2, no un 36. ¿Ven que acá no hay diferencias grandes? Acá no pasa nada. Acá hay muy poco. Acá está muy poco lo que está pasando. Acá, hombres y mujeres, realmente, el tratamiento es bastante fair. Acá es donde están las diferencias. Y esto tiene una diferencia de plata. En términos presupuestales, va aproximadamente un 70% del presupuesto del SNI a hombres y un 30% a mujeres. Si se usase la distribución contrafactual, debería de ir un 60% para hombres y un 40% para mujeres. Hay un diferencial de plata efectiva que no es relevante. Entonces, en conclusión, hay un gap en la probabilidad de acceder al Sistema Nacional de Investigadores. Las mujeres tienen menor probabilidad de acceder al Sistema Nacional de Investigadores. Eso es del orden de 7 puntos porcentuales. De esos 7 puntos porcentuales, la mayor parte de ellos de acceder al sistema se debe a causas observables. Hay una parte, 3%, que no puede ser explicada. Ahora, esto que pasa en acceder al sistema o no acceder al sistema esconde que hay grandes diferencias dentro de distintos rangos del sistema. En los niveles iniciales del sistema no pasa nada. El gap de la probabilidad de acceder al sistema, de estar en el sistema entre hombres y mujeres fuerte, se da en los niveles altos. Y la mayor parte de esa diferencia no puede ser explicada por las características de hombres y mujeres. Esto es el techo de cristal. Las mujeres tienen menor probabilidad de acceder a los niveles altos del sistema aún después de controlar por las características observables de los hombres y las mujeres. ¿Por qué se debe eso? Hay varias hipótesis. Nosotros testeamos la hipótesis del pecado original, testeamos la hipótesis de la composición de genios de las comisiones evaluadoras y ninguna de estas dos hipótesis son cuantitativamente relevantes. Son razonables a priori, pero cuantitativamente no explican el efecto. La única explicación que encontramos que tiene efectos grandes para explicar lo que sucede es que hay grandes efectos de fil. Hay algunos campos dentro de la Academia Nacional donde están teniendo fenómenos de techo de cristal maximizados. El más notorio de todos es las ciencias médicas y la salud. también pasa en las ciencias naturales exactas y pasa en las humanidades. Por otro lado, las ciencias sociales donde estamos nosotros no hay techo de cristal.